Señorías, Presidentas, este manojo de espárrago es el reconocimiento para 3.000 jornaleros que hay en este momento en Navarra cogiendo espárrago, porque en Andalucía no hay jornales para poder tener ese derecho al subsidio agrario y en el PER. También reconocimiento para los trabajadores de la Sierra de Cádiz, que hay más de 1.000 trabajando en Francia en estos momentos. Dicho esto, para entender lo que yo voy a plantear aquí nos tenemos que retrotraer un poquito hacia atrás, hacia los años 60. En Andalucía en los años 60 empieza una mecanización acelerada. Fue la época dorada del franquismo y de la dictadura donde llegan los tractores, las maquinarias y dejan en paro a cientos de trabajadores, sin ninguna otra alternativa que tener que emigrar. ¿Dónde? Cataluña, el País Vasco, Madrid, Valencia, incluso hacia Europa. Nos quedamos en Andalucía 500.000 jornaleros, más otros tanto en Extremadura 600.000 jornaleros, sin trabajo, sin posibilidades, sin reforma agraria, sin industria de transformación, sin nada, absolutamente. Y esto fue el brote de una movilización social y no hubo más remedio por parte del gobierno, de la dictadura, de inventar el PER. Hay quien cree que fueron los socialistas los que inventaron el PER. No. El PER se inventó en el año 71. Se llamaba empleo comunitario y era más que nada financiar un poco el orden público. Aquellos pueblos que luchaban se les daban unas cantidades para que no siguieran luchando y para que no ocuparan fincas y para que no se repartieran en los cortijos como en tiempos de la República. Eso fue fundamentalmente lo que se inventó en el año 71. Después, en el año 83, cuando el gobierno socialista o gana el partido de lista de las elecciones, se inventa, es lo que ellos le llaman, aunque se llama PER, que tiene tres patas, curso de formación, plan de empleo rural y el tema del subsidio agrario. Son los tres patas que funcionan. Después llega el gobierno de Arnar en el año 2002 y cambia ese sistema y se inventa la renta agraria. En definitiva, estos tres sistemas que han venido sucediendo en Andalucía nos encontramos en la actualidad donde no existen los jornales por la mecanización acelerada, porque han llegado trabajadores de otros lugares, porque la crisis económica ha hecho que la gente del medio rural que estaba en la costa han vuelto a nuestros pueblos. Y no hemos metido en esta fábrica que, aunque no tenga puerta ni techo, pero en nuestra fábrica. Y se ha reconvertido. Y necesitamos dignidad, justicia, dignidad y justicia. No se puede depender de la voluntad de un empresario para tener derecho a esta ridícula subvención de 426 euros. No podemos esta despensa ni del empresario ni tampoco de los alcaldes para que nos firmen unos jornales que no existen, que no hay. Y eso es lo que estamos planteando con esta PNL. Y es que todo el mundo entienda que en Andalucía las manos de los trabajadores agrarios no tienen faena, no hay trabajo suficiente. Y como no hay trabajo suficiente, no se puede depender del empresario o de los alcaldes. ¿Saben ustedes cuántas peonadas hay que comprar en Andalucía para tener derecho a este suicidio? Cerca de dos millones de jornales. Andalucía y Extremadura. ¿Y sabe usted de cuántos jornales no se declaran? Porque los empresarios tienen la potestad de no declarar los jornales. Cerca de tres millones de jornales. ¿Sabe cuántas pérdidas hay en la Seguridad Social? Cerca de 50 millones de euros no se ingresa en la Seguridad Social. Por eso la alternativa que estamos planteando aquí nosotros hoy, y el que está hablando sabe de lo que habla, porque soy jornalero, sigo siendo jornalero, pago en mi cartilla agraria, aunque estoy aquí en el Congreso de los Diputados, he sido alcalde de diez años y conozco la realidad del medio rural. En estos momentos, la alternativa que estamos planteando significaría desvincular los jornaleros de la dependencia del empresario y del alcalde, que algunos aprovechan esa voluntad para comprar los votos de la gente y de los empresarios para no reconocer ni no actuar con el convenio colectivo. Es decir, no reconocer o no pagar el convenio colectivo. Y al mismo tiempo, nosotros estamos con esta medida aumentando los fondos a la Seguridad Social. No dice que las buchas se están quedando vacías, vamos a meterle dinero. ¿Por qué? Porque no se declaran un montón de jornales. Eso es lo que estamos planteando con esta alternativa. Y a mí me parece que en esta ocasión no miréis al que levanta el dedito en la primera fila, porque el día que parta el dedito no sé lo que vamos a votar. Es decir, que tendremos que intentar por todos los medios tener opinión propia en este sentido. Andalucía y Extremadura se necesita dignidad. Y os digo una cosa. ¿Y por qué hay subsidio agrario y perro en Andalucía y Extremadura? Porque no ha habido reforma agraria, porque no hay industria de transformación. ¿Sabéis que nosotros tenemos el 90% de todo el algodón y no tenemos ni una empresa textil? ¿Sabéis que tenemos 40.000 hectáreas de naranja y no tenemos la fábrica que transforma los humos allí o las naranjas allí? ¿Sabéis que tenemos pipa y los trocederos tampoco los tenemos? ¿Que tenemos tomate y no tenemos una industria? Los políticos no han hecho bien los deberes. Y como han hecho bien los deberes, pues en esta situación nos encontramos. Y, por supuesto, tenemos que reivindicar con dignidad lo que estamos planteando. Eso es lo que estoy planteando de la peonada. Es decir, me dirió al Banco del PP Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz, estuvo apoyándonos a nosotros en un encierro que hicimos en Cádiz para que quitaran las peonadas. El alcalde de Bonno, Fernando, que fue también senador del Partido Popular, iba en la marcha de los jornaleros pidiendo que se eliminara ese requisito. Es que me pongo en el bando, también del PSOE, que aquí estaba Juan Antonio Prada, que está aquí cerquita, que ha sido alcalde de Rubio, de 4.000 habitantes, cerca de Marinaleda. Yo recuerdo cuando Juan Sevillano, alcalde de Bonno, vino a apoyar para quitar las peonadas. O incluso Juan Cornejo, que hoy es el segundo de abordo de Estonadía, para quitar las peonadas. Es decir, ¿por qué no limitamos un requisito perverso que hace que la gente se humillen de noche llamando en las puertas de los empresarios y de los alcaldes por algo que le pertenece por el derecho porque había una reconversión salvaje? Eso hace falta hacerlo. Y la propuesta que estamos haciendo es muy fácil. Es decir, un sistema que unifique los dos. Hay un sistema de renta agraria y unificarlo. Y después, que la peonada por cada tramo de diez jornales que tú trabajas en el campo, por cada tramo tú vas a cobrar un poquito más, el 1,5% más del salario mínimo. Con lo cual, estamos obligando que todas las peonas se declaren. Porque usted sabe que en el campo no es igual que en el régimen general. El empresario tiene el beneficio de declarar los jornales del 1 al 6 del mes siguiente desde que tú contratas. Tú contratas el día 1, pero tú no declaras los jornales hasta el día 1 o el 6 del mes siguiente. Con lo cual, ¿qué es lo que está pasando? Pues que realmente el empresario decide cuántas peonas apuntan. Él decide las peonas que apuntan. Por lo tanto, estamos planteando un sistema justo para que las peonas se declaren, para que haya más dinero en la seguridad social, para dignificar la vida de los jornaleros. Y yo espero que hoy aquí en este Congreso, que es la primera vez que yo hablo aquí y hablo un jornalero, pues la verdad que no miréis el dedito. Dejéis el dedito un poquito al olvido y votéis en conciencia porque hace falta dignificar la vida de los jornaleros y de las jornaleras. Porque las manos de un jornalero y una jornalera no tendrían por qué servir para pedir limosna, sino para crear riqueza y trabajo. Y por lo tanto, eso es lo que pedimos. Dignidad y justicia. Y las manos de los jornaleros y de los pequeños campesinos son lo que posibilita que todos los que estamos aquí podamos comer tres veces nuestras mesas y nuestras casas. Por lo tanto, dignifiquemos la vida de la gente. Dignifiquemos la vida de los jornaleros. Por eso, os digo en conciencia que votemos para que la espeonada y este sistema se unifique y realmente dignifiquemos la vida de los jornaleros y las jornaleras de Extremadura y de Andalucía. Nada más y muchas gracias.